El fiel de la tierra es un vestido así Noto que viene desde lejos tu voz El viento llega anunciándote yo Toma un poquito de agua para tu sed Incienso para que no añores tu hogar Mientras descansas tocaré una canción en tono Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón tú vendrás A veces vienen desde lejos por mi Me voy con él pero voy con tu amor Mientras yo viva quiero estar junto a ti Corazón Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón tú vendrás El fiel de la tierra es un vestido así Yres como la libertad 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 Y ahora, aquí me estoy en tu queja mucho Y aquí para que necesitas nada De la muerte a tu vida Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón Toda la muerte A veces que no te esté lejos con ti Me voy con ellos, pero voy con tu amor Mientras yo viva quiero estar junto a mi corazón Sigue tus sueños con valores de amor Amor purero, salvia la libertad Desde el poniente cantarán para que nazca el sol Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón Tú vendrás Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón Tú vendrás Eres como la libertad Eres como la libertad Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón Pero si te habla el corazón ¡Gracias! 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 Gracias.